Guamantla TV agradece tu preferencia a lo largo de este año. Ya que sin ti, no hubiéramos logrado llegar a nuestro primer aniversario. A un año de haber abierto las puertas para que Guamantla estuviera más informado. La radio hablada de Guamantla. La radio hablada de Guamantla. Hoy tenemos invitados especiales. No solo especiales, sino especialísimos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, pues encantado de compartir con todo su público y todos los que ven este programa que además debe ser un programa que impacte porque habla de salud. Estamos encantados de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Liliana y mi papá es Javier y venimos a compartir. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar hablando de salud. Y qué mejor que apenas el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día de la Donación. Entonces, es muy importante porque ahora nosotros podemos hablar de temas, de múltiples, diferentes temas, pues con el solo conocimiento que nos dan los libros, los artículos. Pero quién mejor que nos lo cuente de viva voz porque lo han sentido en carne propia como es Liliana. Te cedemos el micrófono. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. Pues sí, yo tengo dos meses, 15 días que estoy trasplantada. Entonces, hablando un poco de referencia de lo que pasó y cómo llegué hasta que me donó, quien me donó fue mi hermana Valeria. Yo sufrí un mal que de hecho es una enfermedad que invade a todo México y a varios países, pero aquí, incluso aquí en Tlaxcala, tiene el número uno en insuficiencia renal crónica en niños, en niños. En México es una enfermedad que el estado de Guadalajara, que es donde soy yo, también el estado de Jalisco, es donde acontece y es una enfermedad silenciosa. Y así fue como yo lo viví, ¿no? Para todos aquellos que no saben cómo se vive, es así, es una enfermedad silenciosa que de hecho yo me enteré por casualidad. Yo acudí con un nutriólogo primero para bajar de peso, pero después quise acudir con un endocrinólogo para que también checara mis hormonas y ver cómo podía bajar más rápido de peso. Entonces, con este endocrinólogo me hizo todos los estudios, porque checan las hormonas y todo, y tal cual me dijo, Usted lo que necesita no es bajar de peso, necesita cambiar sus riñones y tiene, este, no me dijo en ese momento que era insuficiencia renal. Me dijo, acuda directamente con un nefrólogo. Entonces, yo en ese momento caí en shock, no sabía, después acudí al seguro, me confirmaron y ya fue cuando me dieron el diagnóstico, insuficiencia renal crónica. Y esta es una enfermedad que le hace daño, bueno, que daña a los riñones, y los riñones pues son un organismo muy importante, todos los organismos. Este tiene una función muy importante para nuestra salud, ¿no? Que no solamente limpia y filtra la sangre, sino también crea una hormona que se llama editropoyetina y que ésta crea los músculos, crea los glóbulos rojos y estos glóbulos rojos se transforman en energía y también nos ayudan a nuestros músculos. Cuando uno acontece esta enfermedad, pasan muchas cosas, se te contamina la sangre, te empiezas a inflamar, te intoxicas y, bueno, te puede dar hasta un paro cardíaco, se cansan. Son unos de los síntomas que suceden, es hinchazón, salen algunas veces granitos, tienes un aliento amoníaco y te cansas muy rápido. Y, bueno, solo hay tres salidas para esta enfermedad, pero unas salidas son temporales y otra es la final, que es el trasplante. Las tres soluciones es diálisis peritonal, hemodiálisis y trasplante renal. Con cada una hay una estadística de supervivencia, pero en realidad la que mejora tu calidad de vida es el trasplante renal. Bien, pues, ¿qué podemos decir nosotros si nos está hablando una persona que sabe de PEAPA cuál es la importancia de estos dos órganos que tenemos en la espalda, que son al tamaño de un puño, de nuestro puño aproximadamente, y que por ellos, como nos comente Ailiana, pues pasa toda la sangre. Son las coladeritas, donde se van a eliminar los desechos disueltos en agua, pasan aproximadamente 200 litros en 24 horas y en promedio se forman 2 litros de orina, que es agua, urea, cretinina, hormonas y muchísimas sustancias que se son eliminadas a través de la micción, o sea, de la orina. Cuando nosotros, pues, nos damos cuenta que estos riñones son unos órganos muy valiosos, es cuando empiezan a fallar. ¿Qué nos puede decir este, aquí, señor? Bueno, el problema de insuficiencia renal es un problema muy grave en todo México. Y hablando de Tlaxcala, aquí se acentúa de manera importante, y yo les quiero decir que, bueno, se requieren hacer muchas cosas, muchas cosas, digamos, de diferente forma y por diferentes, digamos, fronteras, para solucionar este problema que está complicado solucionarlo. En Tlaxcala, literalmente, la gente se está muriendo, porque, para empezar, no hay una cultura de donación de órganos. Y, por otro lado, los hospitales de asistencia social, como Seguro Social, Issste y Salubridad, realmente son insuficientes. Son tanto los enfermos que no alcanzan los medicamentos y que, además, están haciendo cola para recibir el trasplante. Yo le puedo decir algo, un dato, un dato, un dato que, a través de que mi hija sufrió esta enfermedad, y que, bueno, ahorita está en recuperación. Estadísticamente hablando, poco más de 100 mil habitantes en México, poco más de 100 mil personas, tienen un grado de insuficiencia renal. Y 10 mil ya están esperando, a nivel nacional, un trasplante de riñón. Y si nos podemos hacer cuentas, en el sentido de que, por ejemplo, Jalisco es el estado en donde más se hacen trasplantes de riñón. Tlaxcala es el estado en el que menos se hacen trasplantes de riñón. Mientras en Jalisco se están haciendo 52 trasplantes al año, en Tlaxcala se están haciendo dos. Nomás de ese tamaño es la situación. Y yo les quiero decir que, en las estadísticas, el país que está a nivel, en primer lugar de trasplantes, es Croacia. Y, en segundo lugar, no lo van a creer, no está México, aparece Jalisco. Ahora sí le voy a dar gracias a Dios que mi hija allá vive en Guadalajara, porque, este, si no aquí en Tlaxcala me lo hubieras visto muy tremendamente difícil. O sea, no hay hospitales que tengan, digamos, todo un proceso para llevar a cabo un trasplante. Entonces, la situación es grave, es importante, más que señalar lo malo o lo grave que está pasando, debemos señalar un poco medidas preventivas, tips que ya ahorita son básicos para prevenir este mal. Uno de ellos, si me lo permiten, tenemos un problema que se llama inflamación celular. El problema de la insuficiencia renal en las personas es multifactorial. Uno de ellos es la obesidad. Otro de ellos es la alimentación. La alimentación que tenemos, que nos han vendido como una alimentación sana, no es tan sana. Y otro de ellos es la falta de ejercicio. Pero el más importante también tiene que ver con las emociones. En un país lacerado por la corrupción y en un país donde las políticas públicas no van encaminadas a que se edifique la población en muchos sentidos, sobre todo en el deporte, y lo acabamos de ver ahorita en las olimpiadas, entonces tenemos un problema de políticas públicas, políticas públicas que no están atendiendo el problema de manera frontal. Están preocupados por la, ¿cómo se llama la medicina esta? Electropoyectina. Electropoyectina. Y todas estas, las cajas de diálisis y hemodiálisis. Y eso nada más es, pues, como mejorarles para... Son paliativos. Son paliativos. Entonces, bueno, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere que empecemos a cambiar nuestra forma de alimentar, que empecemos a saber que si el gobierno no hay, por ejemplo, no hay oportunidades para jóvenes. Y eso crea un problema emocional en los jóvenes. Un problema psicológico, un problema de depresión, tensiones... De frustración. De frustración. Y eso afecta lo que es las partes de las células, y en ese caso afecta también la parte de los riñones. Entonces, en forma general, pues así les comento, y bueno, lo que quieran seguir preguntando, me ha encantado. Bueno, pues, sin duda, Illy, tú eres un ejemplo de vida, porque tomaste esta situación de salud con mucha responsabilidad. Y de verdad que cuando yo supe de esta situación que tú tenías, dije, una persona maravillosa que conocí en la universidad, tan joven, tan linda, tan amable, y que tenga una situación de salud, me dio mucha tristeza. Y por eso es el motivo por el que nosotros quisimos invitarte para que tú dieras tu testimonio. Porque es muy sencillo a lo mejor decir, bueno, pues ya lo hicieron un trasplante. Pero detrás de todo esto hay una familia que sin duda estuvo detrás de ti. Médicos que Dios puso en la tierra como ángeles, y que debía haber sido un proceso muy difícil, y que estoy segura que más adelante nos vas a comentar algo más. No sé, Químico, este, Illy, si alguien quiera. Pues, no, es un tema bastante, pues, como podríamos decir, apasionante. Por un lado, la salud, que es el don principal, y que todos debemos estar persiguiéndolo, teniéndolo, alcanzándolo y rebasándolo. Y como dice acá el señor Javier, es una situación que está muy enredada de mezquindad, de mucha corrupción. Las políticas aquí en nuestro país no es como en Croacia o en algunos otros países donde primero está la salud del ciudadano. Y basta que un solo ciudadano se vaya a presentar su inconformidad para que le hagan caso. Aquí vemos marchas de gente y de gente y de gente, y no le hacen caso. Y estaba platicando antes de, pues, de estar en contacto con ustedes, querido público, de un proyecto muy importante que tiene aquí el señor Javier, y que, pues, ojalá nos pudiera, pues, esbozar un poquito más, porque suena interesante, y ojalá de todos, pues, si hace él la convocatoria a sumarse a este proyecto, a este sueño que tiene, que esperemos se vuelva una realidad, pues, se lo vamos a agradecer. Entonces, hago un perámbulo. Recuerdo que la senadora actual que tenemos en Tlaxcala, o en una de ellas, la licenciada Marta Palafox Gutiérrez, a la cual le mando un saludo, me invitó a un foro de salud. Y llegaron todos los doctores, y llegaron todos los especialistas, y se hicieron foros para diabetes, para hipertensión, para insuficiencia renal. Entonces, este, me dice, Javier, yo quiero que digas algo. Dice, bueno, ¿qué digo ante tantos especialistas? Porque llegaron hasta personas para ver si se empiezan a crear hospitales ecológicos, que en los hospitales haya salas de descanso para las familiares de las víctimas, o de los enfermos que luego sufren ahí, esperando en las noches a sus pacientes, si son atendidos o no, o cómo salen. Muchas cosas se hablaban en ese sentido. Yo fui muy directo. Y cuando me tocó hablar en una de las salas del foro, yo solo les dije, en México no necesitamos más hospitales, no necesitamos más medicamentos, porque son tantos enfermos que los hospitales de salud pública no son insuficientes. Lo que realmente requerimos es estar sanos. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas que incentiven, que motiven, que apoyen, que tutelen una iniciativa de prevención que ataque frontalmente todos estos hábitos de alimentación, todos hábitos de vida cotidiana, a los cuales nos hemos enganchado todos por sistema de vida y que vienen afectando la salud. Yo quiero hablar aquí de la trinchera, de mi trinchera. Yo siempre digo, los de Apisaco, que se preocupen por Apisaco, aunque todo esto puede ser muy útil para ellos. Los de Tlaxcala, pues allá. A nosotros lo que nos interesa es Guamantla. Y tiene años que vengo yo, digamos, poco a poco, porque al tener varios hijos, pues entonces yo me veo muy limitado en mi forma de ir creciendo en mi pequeño patrimonio. Pero poco a poco he venido pensando en crear dos proyectos que tengan que ver con buscar, estar más sanos. Un proyecto que tiene que ver con el deporte. No tenemos cultura deportiva en Guamantla, en Tlaxcala, ni en México. ¿Están de acuerdo, señora Mine? No sé. Sí, sin duda. Y ahí se ve las olimpiadas, el fracaso que tuvimos, y con tanto dinero que hay, y que fracasamos. Nuestro deporte es pobre. Y si nos vamos al contexto de Guamantla, pues es más pobre, porque Tlaxcala siempre está en los últimos lugares, en los nacionales, en los deportes, en los concursos nacionales de deporte. Entonces, yo lo que estoy impulsando es un proyecto que se llama Educación y Salud a través del deporte. Necesitamos enganchar a los niños, a los jóvenes, al deporte, desde niños y desde jóvenes, incluso los adultos, desde luego. Necesitamos que empiece a haber una cultura deportiva, porque ya desde ese momento empezamos a estar más sanos. Y necesitamos que este tipo de deporte sea, no nada más doméstico, de ir a echar la cascarita, ya sea fútbol, béisbol, voleibol, el deporte que sea, en lo personal. Yo soy instructor de tenis, certificado por la Federación Mexicana de Tenis, y en el proyecto que ya le presenté al actual candidato, digo, al actual presidente electo, don Jorge Sánchez Jasso, estoy presentando un programa enfocado al tenis, que se llama Play and Stay, y que está valado por la Federación Internacional de Tenis. Además, estoy certificado en el programa Play and Stay. Gracias a Dios que la Asociación de Tenistas de Tlaxcala me hizo el favor de invitarme a participar en un taller, el cual saqué mi, mi, digamos, diploma correspondiente a esta certificación. Y en este programa tiene que ver, dice Play and Stay, que significa juega y quédate. O sea, lo que queremos es aplicar dentro de este programa un plan de alto rendimiento y espíritu combativo. Se trata, este programa más integral, se trata de que el deportista, no nada más aprenda a jugar un deporte, no nada más lo hagamos competitivo, sino que además lleve, digamos, asesoría nutricional, asesoría psicológica, porque vivimos crisis existenciales. Aquí en México los seres humanos estamos enfermos, yo se los he dicho a todos, y quien diga que no está enfermo, entonces está haciendo mentiroso a Dios, porque, porque somos enfermos, por eso están llenas las cárceles de gente enferma, y por eso están llenos los hospitales, y por eso todos estamos enfermos. Entonces, psicología para asistir en situaciones existenciales de los niños, muchos matrimonios difuncionales, yo soy un ejemplo de eso, muchas situaciones de alcoholismo, ahí estemos el ejemplo de la huamantlada, que vamos creciendo, pasan años y nuestros jóvenes ahora ya se engancharon en esa dinámica, y digo, estoy hablando de huamantla. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear seres humanos que sean útiles para la sociedad, necesitamos crear que si no son campeones en las diferentes competencias, sean seres humanos que a través de su vida puedan ser seres sanos, aplicamos una ética de valores, en este programa aplicamos un plan de convivencia sana, y ese es un proyecto, en este proyecto se llama Centro de Desarrollo Integral a través del tenis, y lo digo en el tenis porque eso es lo que yo juego, pero este proyecto como le decía a las autoridades, es un proyecto piloto, el cual, denme la oportunidad de llevarlo a cabo, y a lo mejor los entrenadores de fútbol, de voleibol, de béisbol, que son nuestros deportes populares, básquetbol, lo apliquen, es un programa de atorrendimiento que yo aprendí en el Club Guadalajara, en el Club Atlas, yo fui becado en la Universidad de Guadalajara, entonces, yo con autoridad les puedo decir de qué se trata este programa, y luego todo lo que lleven, lo que es las clínicas de tenis, pero hay otro proyecto, me estaban invitando a un foro, este, señora Minerva, este, doctor, o químico, me dicen, Javier, ¿podrías participar en un foro para ver qué opinaría sobre si se queda el aguamantlado o no se queda? Y entonces, yo le dije, mira, mira, esto es muy delicado, esto es ya hablar de cosas que tienen que ver con que mucha gente esté enganchada en esas cosas, lo que necesitamos es crear eventos de calidad que puedan diversificar el entretenimiento y diversión de la gente en la feria, en la cual muchos que no están de acuerdo con la aguamantlada tengan una alternativa, sobre todo los jóvenes, necesitamos crear un plan de, digamos, de foros de conciencia ciudadana para controlar el consumo del alcohol, guamantla guamantla es una ciudad colizada y yo le pido perdón a los guamantlecos porque muchos años viví de un lugar que vendió alcohol y que me trajo muchas penas y que después ya reconocí que no puede ser, entonces por eso ahorita ese lugar es biblioteca, dicho sea de paso. este proyecto tiene que ver con crear un centro de diversión saludable, un lugar donde la gente se reúna y que la diversión no sea consumir alcohol, ese es un problema muy grave y este proyecto se llama fantasy saludable y que ya en estos días van a empezar a salir algunos por ahí volantillos de prevención y hay una persona que llegó de México y creó un lugar único en el estado de Tlaxcala y que los guamantlecos lo tenemos un lugar donde se lleva a cabo se practican actividades como yoga como muy tuay se llama muy tuay no sé pronunciar eso este deporte este funcional spinning este spa es un spa llevan también este ya va a empezar este proyecto ya está ya está funcionando y les quiero decir digo yo no lo estoy llevando pero es una persona que conocí platicamos del tema y me dice a mí me interesa llevar a cabo este proyecto hizo una inversión hay un gimnasio donde hay aparatos que no los tiene ningún gimnasio en guamantle aquí y que fíjense nada más por 300 pesos usted tiene derecho a ir y tomar yoga tomar spinning y usar el gimnasio cosa que en otros lugares si quieres spinning puro spinning quieres yoga puro yoga bueno estoy hablando tal vez pudiera parecer un comercial pero no lo es son cosas que ya tiene guamantla cosas que viene gente de méxico bueno vino una persona de méxico carina arufe que que tiene tuvo una visión y está fomentando el el deporte biofit y ella ahora en alianza con su servidor me dice vamos a hacer un evento vamos a crear un lugar de diversión no permanente porque este no sería operable pero vamos a empezar con un evento piloto y vamos a ir poco a poco donde le podamos decir a la sociedad y a las autoridades ayúdenos a fomentar este tipo de actividades donde cero alcohol están por ahí por decidir pues ese lema podría ser cero alcohol en la sangre sin embargo te quiero decir y te hablo de tú no por falta de respeto le puedo decir no no es que soy muy joven pero jovencita este te quiero decir Minerva y te hablo así este que la gente si dice cero alcohol no va no asiste entonces por ahí surgió entre este proyecto dice mira Jesucristo en una fiesta y el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino ¿por qué no nada más se ofrece vino tinto y vino blanco y sus derivados y además controlado y por ahí si enganchamos a todos aquellos que lo único que saben es llegar al antro embriagarse y esa es su diversión pero se trata de ir cambiando y de ir sembrando raíces nuevas en los jóvenes yo como le decía a estas personas tengo dos adolescentes y yo ya estoy con terror y temblor el día que me digan papá me voy al antro definitivamente se contamina definitivamente nosotros vivimos en un sistema en que normalmente somos seres humanos imitativos así surgió la guamantlada la guamantlada surgió porque tres personas que tenían dinero con todo respeto don Humberto Macías el señor Bretón y y por ahí este el señor Pardo no sé algunas personas se fueron a España les gustó la pamplonada tuvieron dinero para ir a Europa y dijeron va a hacerlo en Guamantl y vean lo que surgió con esa iniciativa de estos jóvenes también trajeron el frontenis y vean nada más como hay mucha gente con su raqueta y ya hay en la unidad deportiva canchas públicas donde se juega frontenis entonces ya vimos que los seres humanos los enganchamos por iniciativas de unos pocos entonces necesitamos crear nuevas iniciativas positivas edificativas propositivas constructivas que apoye el gobierno porque obviamente a esos muchachos a esos muchachos que ahorita ya bueno ya son señores y algunos en paz descansen ya no viven los apoyó el gobierno eran gente con dinero y así surgió la Guamantlada y ahora es un ahora es una cosa que espantosa es un espectáculo denigrante pues sin duda señor Javier los proyectos que usted nos está comentando pues si son viables y factibles para una población que demanda este tipo de cosas porque si si hay gente consciente que busca estos espacios y no creo que todos los jóvenes quieran alcoholizarse yo creo que muchos de ellos están buscando estos espacios de libre esparcimiento bien pues vemos que la salud de la población la salud de una persona la salud de una familia empieza en la alimentación y también en el entorno el entorno que en el que viva y el fomento a su a su cuerpo a moverlo libremente a intercambiar el oxígeno este que tenemos que no casi no lo sacamos en el fondo de los pulmones todo esto nos va a dar un buen estado de salud y pues yo quisiera seguir con la plática con Ileana que nos hicieras algún otro comentario que tú consideres este pues que nos puedas compartir este pues lo emocional y también algo muy importante también es lo espiritual ¿no? algo que a mí este me ayudó mucho dentro de este proceso fue precisamente acercarme a Dios este de hecho mi papá llegó y y a toda la familia a partir de que nos dieron la noticia pues fue que nos acercamos mucho a Dios de hecho este teníamos una tenemos una reunión semanal allí en Guadalajara donde nos hemos juntado a orar y la verdad que dentro de mi proceso a mí lo espiritual me ayudó mucho esta enfermedad cuando a mí me la detectaron mis riñones funcionaban 10% eso fue hace 5 años cuando les comenté que que este acudí con este endocrinólogo y funcionaban 10% y ya conforme lo primero que yo caí fue en shock ¿no? porque no sabía ni siquiera que era la enfermedad acudía al seguro y y ahí me lo confirmaron pero yo obviamente también lo que busqué fueron otras diversas alternativas este desde el iris apocultura hipnosis este incluso fui con una persona que venía vino de Canadá y que hacía eventos con las manos a través de la energía sanaba acudía a muchas misas de sanación este de todo tipo de religión este hice varias actividades este y en realidad la enfermedad sigue avanzando ¿no? durante esos durante ese tiempo pero yo cuando caí en consciente porque aún así pues yo yo bueno les digo que me acerqué a Dios en mi familia también pero fuimos muy muy bendecida porque con un 10% de porcentaje de mi riñón yo seguía trabajando y no tenía los síntomas que les comentaba ¿no? de hincharse de cansarte de este hay personas que incluso ya no pueden orinar este no pueden dar ni dos pasos entonces yo yo pude seguir mi vida normal y es por eso que quizás también no no le di o sea nunca presentaste síntomas no presenté esos síntomas ninguno ningún síntoma el verdadero síntoma que presenté fue hasta hace un año y medio o sea yo todavía cinco años desde que me enteraron si tomaba los medicamentos del seguro pero este seguía habiendo alternativas porque este yo pensaba que iba a sanar con esas alternativas ¿no? con alguna de esas alternativas me acerqué a Dios y bueno después fueron o sea fueron este coincidiendo varias cosas y varias cosas que me pasaron hasta hace un año y medio fue cuando realmente sentí los síntomas yo estaba en el gimnasio y ahí me estaban dando en una clase terminé y me estaban dando citaquicardias en el corazón y sentía un dolor muy fuerte en la espalda y yo decía bueno a lo mejor es por el ejercicio todavía como que me hacía la idea y luego este pero ya terminaba en esa semana de comer y este y ya si me empezaba a sentir cansada y yo dije no yo creo que eso si es algo de la insuficiencia yo me venía cuidando pero ya hasta hace un año y medio ya sentí ese síntoma y ya fui a hacerme los análisis y en los análisis algo que 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 también cuando los riñones no funcionan independientemente de que filtren y todo también lo que hacen es que todos los nutrientes se queden y si no se quedan este los desechas cuando no sirven o sea cuando no funcionan los riñones este te da anemia entonces yo ya tenía anemia lo normal que que cualquiera debe de tener es 14 de hemoglobina en ese momento yo tenía 5 entonces ya era pues algo muy preocupante con 5 te puede dar en cualquier momento te da un paro cardíaco y todo pero aún así yo seguía o sea nada más sentía eso y seguía este mi vida normal este acudí bueno ya me empecé a sentir este un poco mal y ya fue cuando este Dios me presentó a un doctor y digo Dios es porque yo yo googleé tal cual este un nefrólogo nefrólogos en Jalisco y el primero que me apareció fue el doctor Librado Campos y yo no sabía ni quién era él es una persona que incluso tardas tiempo para que te dé una cita y ese día me la dieron el mismo día me atendió súper bien y luego luego me levantó él me dio un tratamiento de la eritropoyetina que es la la hormona inyectada y también me me puso hierro y así duré todavía pues todo el año hasta que ya me dijo sabes qué o sea ya ya del 5% pasó al 3% el funcionamiento renal y ya este ya empecé sin sentir la piel reseca el cabello muy seco este ya senté el aliento no me hinchaba más que cuando yo seguía trabajando me dedico a organizar este soy mercadóloga y parte de unas actividades es realizar algunos eventos y en un evento sí me me hinché pero nada más fue una vez y ahí fue cuando ya este el doctor citó a toda mi familia ya teníamos que buscar el donador y él nos ayudó porque en una o sea en en 15 días hicimos todo el protocolo un mes un mes todo el protocolo cuando normalmente por ejemplo en en el IMSS el promedio es de dos años por por tanta demanda que hay pero si se esperan este en mi caso yo tenía que haber pasado por diálisis o no diálisis cuando ya cuando tú haces un trasplante anticipado es mucho mejor anticipado quiere decir que no pases por diálisis y hemodiálisis porque a pesar de que esos como decíamos son paliativos este también causan daño al mismo organismo de quien los o sea los sigue pero pero también les causa daño y quedan muy desgastados y es este cuando reciben un trasplante alguien que ya pasó por hemodiálisis o diálisis pues cuesta un poco más trabajo es mejor que pases sin hemodiálisis o diálisis en mi caso pues si pases sin hemodiálisis y diálisis fue directo al trasplante pues sin duda Ili tú lo dijiste muy bien los milagros existen estamos hablando de insuficiencia renal y recordemos que es cuando se pierde la capacidad de filtración como lo comentó Ili como lo comentó el químico y bueno esta acumulación de urea y creatinina que tenías y esta hemoglobina tan baja pues realmente es un milagro el que tú estés aquí quería comentar sí antes los doctores me decían es que sí eres un milagro y un caso asintomático porque como estás o sea ya era para que ni siquiera trabajaras te la pasaras dormida y muchas cosas hay algunos detalles que cuesta trabajo hablarlo pero lo voy a decir con todo mi corazón los médicos se están pervertiendo así como la sociedad se viene pervertiendo con esto de que quieren ya los matrimonios legalizar y con eso de que bueno a lo malo ya se le llama bueno también una de las realidades que como hay tanta necesidad de órganos tanto en hospitales privados no todos digo yo creo que a nivel mundial si se están los médicos permitiendo de tal manera que uno puede entrar a cirugía digamos a cirugía y el médico te puede quitar y cirugía de vesícula y puedes salir sin riñón y no sabes de ese tamaño está la situación eso es muy delicado tan delicado que precisamente mi hija tiene seguro social yo estuve con los nefrólogos del seguro social y nosotros nosotros creemos en Dios eso es algo que si les quiero compartir nosotros creemos en Dios y yo cuando llevo el reino de Dios a la casa de mis hijas llevar el reino de Dios puede ser muy ufano o puede ser muy hasta puede ser hasta hasta grosero que les hable yo pero la realidad es que cuando uno se aparta del mal y cuando uno obedece a Jesucristo uno establece el reino de Dios en su vida yo así lo creo y yo cuando llegué con la mamá de mis hijas les dije perdónenme yo vengo a establecer el reino de Dios en su casa se rieron todas ahora tú que eres y que fuiste y que hiciste no y un trabajo fuera de religión un trabajo espiritual de ver la palabra de Dios de hacer un esfuerzo por dar frutos del espíritu y un trabajo de oración permitió ir con el nefrólogo y dije Ileana vamos a creer en Dios tan es así que el nefrólogo cuando la segunda vez que ya fue a ver sus análisis el nefrólogo a ver resultados dice no oye algo está pasando dice pero no pero de todos modos vas a tener que necesitar trasplante ahorita oye o sea mejoraron sus resultados yo le doy la honra y la gloria del señor pero lo grave fue que ella llevaba lo que quiero decir es que ella llevaba su proceso en el seguro social y en el seguro social pues tiene seguro social ella trabaja y paga el seguro a través de la empresa donde trabaja entonces tiene derecho a ser asistida por el gobierno tutelada por el gobierno a través del servicio del seguro social pues resulta que en el seguro social le dejaron de dar un medicamento con tanto los enfermos que le dejaron de dar un medicamento ese medicamento que fue la la famosa si provocó que que este que de pronto se pusiera mal y y que entonces se tuvo que recurrir a un hospital privado con un doctor privado en este caso librado librado de la torre para que diera ese medicamento y hasta dice oye como como no te lo dieron cuando hicimos la queja del seguro social de que este oye como es posible que que el propio el seguro no haya pasado esto le empezaron a dar otra vez el medicamento pero empezó a entrar la desconfianza y cuando ya mi hija valeria salió bien en el protocolo de 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 que ella si era compatible y en un 75% 85% 85% este entonces valeria empezó a checar algunos a investigar la que pasa en las instituciones y le dio miedo dice yo en el seguro social yo no yo no me opero de ese de ese tamaño a mi me da tristeza porque yo les voy a decir una cosa yo he sido grandemente bendecido y no tanto por mi yo tuve unos padres que trabajaron mucho yo le doy la honra y la y la honra a mis padres porque gracias a ellos bueno modestamente este somos personas trabajadoras y modestamente bueno este tenemos un pequeño modesto patrimonio gracias a ellos y este y aún así cuando cuando yo estaba casi casi convencido que se iba a hacer en el seguro porque esta operación al menos en el hospital donde donde se hizo pues cuesta 750 mil pesos y yo 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 la verdad es que 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 no tengo yo no yo no yo no tengo esa cantidad en el banco y y la mamá de mis hijos de pronto cuando de pronto dijo doctor urge resulta que que una semana antes de la operación faltaban 100 mil pesos yo no tuve empacho en 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 literalmente salir a la luz y decir ayúdenme cómo fue este proceso y si es que bueno eso es importante también ese punto porque no estás preparado o sea si uno que es de este nivel medio yo me imagino las personas de o sea ahí las personas de más bajos recursos uno de nivel medio cuando te dan la situación la noticia los doctores y que tienes que hacerlo ya porque si no este pues está en riesgo la vida porque si es una enfermedad que está en riesgo totalmente la vida pues si nos este si si toda la familia es un proceso que que dices bueno si lo vamos a juntar pero como es algo rápido no estás preparado entonces pues si se inventa una propiedad no se vendía la persona que quiso comprarla dijo si pero te doy el dinero y el doctor dijo aquí bueno no dijo el doctor sino el sistema que tenía ese hospital es efectivo efectivo y entonces se hizo un evento que se llamó festival por la vida y gracias a dios yo fui a yo recorrí a los regidores de Zapopan gracias a dios me apoyaron cuatro regidores recorrí a los diputados este tuve la oportunidad de conocer al diputado independiente Kumamoto que es el único diputado independiente en el país y este gracias a dios también los diputados apoyaron y todas las amistades en Guadalajara amistades de Guamantla que que nos sorprendieron con 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 apoyarnos este económica y moralmente si y y y ya cuando se hizo la operación todo esto fue fue avalado por una fundación que se llama fundación un riñón una vida el evento que se hizo tipo quermés y tipo conferencias fue controlado esos ingresos porque hay gente que de pronto vea la necesidad de la gente y simplemente paga la operación y entonces o sea o sea se llevó un control de todo de todo el ingreso que estaba y el dinero sobrante porque ahora si sobró una digamos una pequeña cantidad fue canalizada a la fundación un riñón una vida y esto me dejó a mí una experiencia que de hecho yo me comprometí a hacer el festival por la vida aquí en Guamantla en base al éxito que tuvimos en Guadalajara y este y pero yo nomás me pongo a pensar hay gente que no tiene digamos a lo mejor la desvergüenza digamos de ir y pararse con los diputados y decir una carta sabes que me pasa esto hay gente que no no puede a lo mejor realizar un evento y hay gente de rescasos recursos que se esconde en su casa este con su diálisis y luego su hemodiálisis y literalmente la gente se va muriendo en silencio y eso es algo bastante penoso para nosotros bueno yo yo quiero compartir esa experiencia porque el evento fue festival por la vida pero el eslogan que manejamos fue transformando tus adversidades en oportunidades y bueno no no fue tanto para generar recursos sino en realidad lo que yo quería también era este generar dar un un mensaje y un mensaje de amor y y por eso lo llame así no como transformar esta adversidad que en ese momento yo estaba pasando en una oportunidad y así se dio no porque yo conocía muchas personas y recibí mucho amor de muchas partes lejos del dinero el apoyo moral las oraciones el el tener cerca porque en realidad este con el evento no juntamos lo que faltaba no 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 pero si fue un evento exitoso y lo que estás diciendo es importante es importante amados ciudadanos es importante este estimados amigos es importante que sepamos que nosotros somos imagen y semejanza de Dios Dios es amor nosotros para estar bien para estar bien nosotros necesitamos recibir muchas caricias mucho amor un hola un buenas tardes un o cómo estás un oye o sea eso fue algo muy importante eso fue algo una experiencia muy bonita y y ese evento fue muy bonito porque en realidad fueron conferencias y la y la conferencia era dar fue un taller vivencial el taller vivencial tal cual y se hicieron ejercicios y estaban todas las personas haciendo ejercicios simulando el último día de su vida haciendo respiraciones este dando dando cosas luego estuvo otro conferencista que dio la tal cual la conferencia cómo superar sus adversidades él en vida propia Everardo se llama Everardo Sánchez él tuvo cáncer no es el de Guamantla él tuvo él tuvo cáncer en el riñón él tuvo cáncer en el riñón no él es conferencista de hecho hasta ha participado en conferencias internacionales y todo si lo googlan también lo conocen tuve esa gran bendición porque conocí a muchas personas también a muchos enfermos a muchos trasplantados y y yo quería dar ese mensaje y es bueno se dio ese taller hubo esa conferencia tras hicimos una por medio de una pantalla grande inflable se transmitió una película también que da un mensaje que es este no recuerdo ahorita el nombre pero luego se los confirmo te lo paso a mí para que para que para que los inviten a verla porque es un es una película que da un mensaje de un doctor y bueno su vida y como él entre varias adversidades también entonces fue película fueron las conferencias y hubo un quermés y estuvo muy bonito y participó la asociación un riñón una vida participó la asociación jalisco nos une y participó este varias varias empresas por ejemplo lonches belis cinema live varias varias empresas de medic center varias empresas participaron y eso es algo que es importante mencionarlo porque este minerva y químico porque hay gente buena que acudieron pidieron ayuda siempre hay gente que que da un poco de lo quizás le sofre o mucho y miren tlaxcala tiene problemas de difusión renal muy fuerte en guadalajara el gobierno de jalisco yo asistí a un evento que ya metido ahí como ando metido me meto ahora si me llamaron no me llamaron sino más bien fui este a ver una conferencia con el gobernador aristóteles y ahí estaba pablo montero estaba el hijo de eugenio derbez y fernanda una artista que ellos estaban apadrinando a pacientes de insuficiencia renal en el hospital civil que es un hospital de salud pública en guamantla digo guamantla en guadalajara y que hace falta que aquí el gobierno también busque ese tipo también de situaciones hay gente que a lo mejor puede apadrinar a un enfermo de insuficiencia renal pero pues nadie los nadie los los convoca y entonces ahí están pues que de verdad muchas felicidades porque ustedes enfrentaron una situación difícil de salud y tocaron muchas puertas y pues está ahí el milagro aquí está Ili dando su testimonio y probablemente mucha gente que la está viendo y que está atravesando una situación de salud parecida porque mi amiga pues no tuvo no tiene problemas de diabetes el problema que ella tuvo pues sabemos que la insuficiencia renal es multifactorial pero no tuvo no tiene diabetes ella comenta que tuvo un accidente probablemente el golpe probablemente que la medicación de tan del accidente no se sabe porque ustedes nunca supieron cuál era el problema o sea cómo surgió la insuficiencia renal fue un hallazgo no me pudieron hacer la biopsia normalmente a todos los que sufren insuficiencia le hacen una biopsia que la biopsia es quitar un pedacito del riñón y analizar las razones en ese momento me decían tanto en el seguro como en el privado que si me lo hacían me lo dañaban más y ya funcionaba un poquito entonces pero en las dos partes coincidían cuando yo les di mi historial de todo lo que lo que pasaba me decían es que las transfusiones de sangre es es algo muy fuerte en mi caso ese accidente que tuve fueron varias transfusiones de sangre y también estuve hospitalizada 15 días fueron varios medicamentos y varias situaciones también eso pasó eso me dijeron que era lo más alto pero también y hablando otra vez de las cosas que provocan esto y que es multifactorial este automedicarse por ejemplo cuando nos da un resfriado y todas esas cosas que tomamos este pastillas nos automedicamos eso eso causa mucho daño comer alimentos industrializados ahorita hago la invitación para que ya se cuiden y tomen y coman alimentos más sanos verduras frutas eliminar por ejemplo el jamón y la salchicha está comprobado que no te dejan ni un nutriente y al contrario también te causan dentro ahorita de mi dieta de como trasplantada los eliminé eliminé la sal eliminé la azúcar este y también este todos esos esteroides y cosas cuando se van al gimnasio el día que yo me trasplanté trasplantaron a otro chico y este chico si supo por qué le dio la insuficiencia y fue porque él iba al gimnasio y se este se inyectaba varias varias cosas de esteroides y todo dentro del gimnasio entonces el deporte también es muy importante para prevenir la alimentación y también lo que les digo ¿no? tener una actitud mental positiva y acercarse a Dios bien pues vemos aquí la conclusión de todo este episodio amargo amarguísimo para la familia en especial para Ileana que pues siempre hay primero una inteligencia superior que es el que decide y la otra es que yo lo he dicho México es un país maravilloso donde quiera que uno vaya encuentra uno corazones sensibles y gente amable que se preocupa gente que deja lo que está haciendo y da mucho de lo poco que tiene entonces esto es un milagro de vida y también yo quiero felicitar a la otra heroína de esta historia sí definitivamente sí quien pues compartieron el mismo sitio durante su desarrollo embrionario son hermanas entonces dijo aquí está no mi corazón mi riñón entonces pues muchas felicidades a Valeria a ustedes a Valeria un aplauso un abrazo también a Ileana por el valor que tuvo a su papá pues toda la familia hicieron esto posible y nosotros pues quedamos ahora con un es un grato sabor de boca de ver la solidaridad de la gente el valor la interesa de la familia de pues las dos personas las dos hermanas que son hermanas y más ahora más a este comparten la sangre comparten el mismo corazón el riñón y los sentimientos pues pues sí un abrazo muy especial a Valeria que fue tu heroína fue tu ángel que finalmente te devolvió la salud te me dio una oportunidad y lo hizo desinteresadamente y sabe que la amo y le agradezco muchísimo a mi Vale gracias a toda mi familia que estuvo ahí también apoyándome porque también algo que no hemos platicado es el proceso el proceso bueno antes de la operación y ya después trasplantada es un proceso muy duro muy duro pues bien que más podemos decir y agradecerles muchísimo esta lección tan hermosa de vida de esfuerzo de todo y Dios te salvó por algo tú tienes una misión entonces tienes que cumplirla nosotros nos despedimos les agradecemos su atención pero amenazamos con volver la siguiente semana hasta la próxima gracias hasta la próxima gracias Radioinformativo Huamantla presenta Hablando de Salud Hablando de Salud